¿Qué es TALI? Es la plataforma web ideal para que las navieras encuentren la manera más eficiente de operar en puerto. Actualmente en nuestro país, es la única solución de esta naturaleza. Beneficios. Permite determinar si la operación se lleva a cabo de acuerdo a lo planificado. Brinda información estadística en tiempo real del avance de la operación. Previene robo de contenedores. Permite tomar acciones preventivas y correctivas de manera inmediata durante la operación. Permite al siguiente puerto de destino tener acceso a la información en tiempo real para preparar oportunamente el arribo. Brinda trazabilidad del contenedor a lo largo de su trayecto en el carrusel. Proceso de implementación. Se coloca una persona en cada puesto de control a lo largo del carrusel, la cual le dará la trazabilidad y control adecuado a cada contenedor y reportará el avance de la operación de manera automática. Valores agregados del sistema. Envía archivos en formato EDI directamente a la naviera para la actualización de sus sistemas. Genera mensajes de alertas, correos, smartphone, de contenedores atrasados o no registrados durante la operación. Envío de alertas de marchamos incongruentes. Se puede accesar a la información desde cualquier parte del mundo y desde cualquier dispositivo. Reportes estadísticos de control de uso de los cabezales durante la operación. Datos de medición. Seis navieras. 160 operaciones. 42.500 contenedores. 4.000 mensuales. Accesado desde 5 países. Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, España y Alemania. Dos contenedores recuperados. 200.000 dólares de ahorro. 1.350 marchamos incongruentes. Igual a 6.075.000 dólares. 63.000 EDIs enviados. 64.000 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 EDIs enviados. Gracias.